9 de marzo del año 2020 vamos a enfocar la luna está totalmente voy a tratar de no moverme porque como estaba con el super zoom sale raro no tengo el atril me voy a disculpar que me mueva mucho es muy difícil mantener la calma mientras más zoom tenga es un mato es un personaje los mejores es un personaje mas las